En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicana. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo, además, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si tu hermano peca, repréndelo a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro. Y si no les hace caso, díselo a la comunidad. Como vemos, el Evangelio de este día nos habla de la corrección fraterna. La corrección fraterna tiene que ver con dos de las obras de misericordia espiritual. Corregir al que está equivocado y dar buen consejo al que lo necesita. Sin embargo, en la experiencia somos conscientes que poner en práctica la corrección fraterna no es fácil. Aunque es un principio de derecho natural advertirle a los demás, mira, aquí hay un hoyo, cuidado, mira, aquí hay un peligro, mira, aquí hay un veneno mortal, hay un animal peligroso que te puede hacer daño. Pero a veces, ese individualismo que ahoga nuestra sociedad, como que nos desautoriza para hablarle a los demás. Estamos un poco en la idea de que nadie debe mezclarse en la vida de nadie, nadie debe meterse en la vida de los otros. ¿Cuántas veces incluso lo hemos dicho? Que nadie se meta en mi vida, esto es asunto mío, esto es de mi vida privada. Y por eso mismo creemos que no podemos entrar fácilmente en la vida de las demás personas. Pensemos en nuestro propio trabajo, nos atreveríamos a decirle al compañero, mira, mira hermano, me parece que el alcohol te está destruyendo tu vida, tu hogar, estás haciendo sufrir a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, mira, ese desorden afectivo en el que estás viviendo no te va a llevar a ninguna parte, mira, vos tenés un matrimonio muy bonito, cuídalo, no te redes con ese compañero, con esa compañera de trabajo, vas a arruinar tu vida, vas a destruir tu hogar. ¿Cierto que no es fácil? No, no es fácil. Y a veces no lo hacemos por simple comodidad. Y decimos, hombre, si yo corrijo a esta persona, se va a fastidiar, se va a molestar, se va a incomodar, se va a enojar conmigo. No, 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 mejor no le digo nada para no entrar en conflicto con ella. Entonces, claro, es más cómodo para mí quedarme en silencio, es más cómodo para mí callarme, es más cómodo para mí hacerme el de la vista gorda y simplemente no decirle nada a esa persona, no decirle nada a ese ser humano. Pero hay un segundo argumento por el cual nos frenamos para corregir a otro y es por los falsos respetos humanos. ¿Cuántas veces decimos, hombre, yo qué me voy a meter en la vida de esa persona? No, eso no es de mi incumbencia. Hombre, esa persona está muy crecidita, ya sabe lo que hace. Son falsos respetos humanos en la mentalidad muy propia de nuestro tiempo de hoy. Pero es una obra de misericordia espiritual corregir al que está equivocado. Como también es una obra de misericordia espiritual dar buen consejo al que lo necesita, dar buenos consejos. Pero eso sí, la corrección debe de actuar siempre fundándose en el buen ejemplo, en el buen ejemplo, en el testimonio de vida. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y sobre todo cuando uno es papá o mamá, porque el modelo de lo que usted le quiere enseñar a su hijo es usted. Y si usted no es modelo, entonces ¿para qué lo enseña? Porque usted está enseñando algo que no cumple. Los niños y sobre todo los adolescentes les gusta que nosotros, los adultos, seamos coherentes. Te mando respeto porque usted es respetuoso. Usted dice no embriagarse porque usted no se embriaga. Usted dice tratar bien a los demás porque usted trata bien a los demás. Entonces ahí sí te hacen caso. Por eso es en la casa donde uno aprende que uno no puede quedarse con lo que no le pertenece. Es en la casa donde uno aprende que las ideas de los demás hay que respetarlas. Es en la casa donde uno aprende que a los mayores se les debe respeto. Es en la casa donde uno aprende que a los niños hay que tratarlos con cuidado y con delicadeza. Es en la casa donde uno aprende que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Es en la casa donde uno aprende que la patria es un valor muy grande. Pero que por encima de la patria está Dios y únicamente Dios. Todo eso se aprende en la casa. Por tanto preguntémonos ¿cuáles son los ejemplos que le damos hoy a los hijos? ¿Cuál es el mensaje que le estoy dando a los jóvenes de hoy cuando yo le digo a mi hijo? Mi hijo respete a las mujeres pero yo no respeto a la mamá de ese hijo que es mi esposa. ¿Cuál es el mensaje que le damos a los niños y a las niñas de hoy cuando yo le digo a mi hijo? No beba alcohol pero sírvame otro, tráigame otra fría. ¿Cuál es el mensaje que le damos a los niños de hoy cuando yo le digo a mi hijo? No robe pero yo robo, yo evado impuestos, yo hago trampa, yo compro cosas de contrabando. Y después le digo mi hijo no robe. Por eso es que nuestros muchachos no nos creen. Porque cuando uno no vive de verdad unos valores, esos valores no se pueden creer. Como cuando les hablamos mi hijo vaya a misa. Si me ven vivir a lo largo de una semana una vida contrario a lo que me enseñó la misa. ¿Para qué voy a ir? Si usted va allá, saca la lengua, comulga y el resto de la semana ayuda al revés. Reclaman ellos. Y a la larga muchos de esos jóvenes nos hacen cuestionamientos que tienen toda la razón. Toda la razón. Papás, mamás, hay que ser coherentes con lo que decimos y hacemos. Y eso nos dará autoridad para corregir. Para poner en práctica esta corrección fraterna de la que hoy nos habla Jesús en el Evangelio. Para poder llevar a cabo esas dos obras de misericordia tan importantes, pero tan difíciles muchas veces de poner en práctica. Corregir al equivocado y dar buen consejo al que lo necesita. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciendan solo ustedes y los acompañe para siempre. Amén. 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 Amén.